Llegarán a ganar de dos o tres caídas sin limitar el tiempo. En esta esquina, Yastro. En esta otra, Mister Pandemia. Primera caída. Esto porque ya quiero ir al parque a pasear. Esto otro porque ya quiero ir a la Arena México. Ganador, segunda caída. ¿Y eso porque ya quiero ir a comer taquitos? ¡Fuera! 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 ¡Vete! ¡Ganador, Yastro!